...leyendo. Bueno, ha sido la iniciativa de un comité que había formado la BBB de preparar un libro que contuviera los mejores trabajos de la gastronomía boliviana. Y luego la otra parte importante es la del recetario. Hay dos libros que han servido para tener esta información. Los libros fundamentales para el siglo XVIII y XIX. Del XVIII es de Doña Josefa de Escurrechea de Potosí de 1776. Un recetario que ella fue escribiendo, copiando... ...de la pregunta es el que le hicieron y fue un gran cambio. Lo que lo hicieron fue un gran cambio. Y también les ayudó a hacer un cambio de trabajo de la mayoría de las técnicas en el siglo XIX. Y más claro, vamos a hacer un cambio. Y por el final, eso es algo que le hicieron. Vamos a escuchar. Y luego, vamos a escuchar. Y luego, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola, buen día. Buen día, hola, hola, buen día. Hola, 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 está bien, ¿no? Hola, 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 ahí, ¿está bien? Ahí, ¿está bien? Hola. Ya. Hola, hola, ¿está bien? ¿Está bien? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Gracias. 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 Gracias a todos. Mi nombre es Giovanni Samanamud. Soy director del TELSIS y en esta oportunidad nos está tocando a nosotros el inicio de algo novedoso, porque como todas y todos saben, hay una situación de cuarentena y de pandemia en Bolivia y en el mundo, y esto nos ha obligado a modificar este tipo de actos como el que tenemos ahora, que es la presentación de este nuevo libro de la colección de la BBB. En principio quisiéramos un poco explicar que lo que vamos a iniciar ahora es una continuación de todo el trabajo que ya han venido realizando los compañeros y las compañeras en el marco de la publicación de toda esta colección de la BBB. Hay un trabajo acumulado, muchas cosas ya se han avanzado. Sin embargo, por lo que sucedió el año pasado en noviembre y posteriormente con la cuarentena, no han habido posibilidades de continuar con todo este proyecto que se ha convertido en un patrimonio de Bolivia, porque ha significado y implicado una enorme cantidad de personas, intelectuales, literatos, que han decidido, a propósito de la celebración de los 200 años del Bicentenario, publicar una colección de textos en todas las ramas y las áreas de las humanidades, la literatura, la ciencia social, etcétera, etcétera. Y esto ha sido un gran logro, un gran avance, que hoy tenemos la felicidad y la dicha de poder continuar. Entonces, en ese sentido, esta nueva etapa inaugurada, lamentablemente bajo condiciones como las que tenemos ahora, no tenemos los grandes públicos que se solían tener para la presentación de estos libros, pero igual estamos conectados y la gran ventaja que tenemos ahora es que podemos tener mayor acceso a mayor persona independientemente de que ellas puedan estar o no presentes en una presentación en vivo. Quisiera también aprovechar este momento de la presentación para decirles que vamos a tener que aprovechar toda esta situación y sacarle ventaja, porque nos parece fundamental el fomento a la lectura y a la cultura, y aunque esos elementos ahora estén un poquito dejados de lado, para nosotros, para la vicepresidencia, para el CIS, es fundamental fomentar la lectura, fomentar la cultura y retomar todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos años. En ese sentido, también les anuncio que vamos a poder entrar a publicaciones de carácter más virtual. Le vamos a dar mayor empuje a que todos los textos de la colección de la BBB y también los del CIS puedan ingresar a la modalidad virtual, de tal forma que cada uno de ustedes pueda tener acceso a esa bibliografía. Ya hemos podido conversar, y este es un asunto con autores, para que se nos permita, en la medida de las posibilidades, que estos estén completamente a disposición virtualmente, para que pueda haber también un acceso mucho más democrático, aprovechando esta situación que tenemos ahora. También vamos a continuar, de todas maneras, con la publicación en físico, porque es muy difícil que nosotros podamos abandonar la publicación física, no solamente por el acceso, sino por la facilidad. Y esto también ha sido demostrado en varios contextos donde se han avanzado ya en las publicaciones digitales, que pese a todo ese movimiento, no se abandona la cultura y el objeto de tener presente un libro, un texto impreso, para poder disfrutar de la lectura tal como lo hacemos nosotros o lo solemos hacer. En ese sentido, el hecho de que nosotros vayamos a pasar a una publicación de carácter virtual o a un énfasis en lo virtual, para nada desmerece y no vamos a dejar de lado la publicación física. Sin embargo, creo que en este marco se puede aprovechar muchísimo con las presentaciones y con los trabajos y con los textos ya publicados, para incentivar también a la lectura, al margen de que se pueda o no tener el texto físico presente. La idea un poco que tenemos ahora, para entrar ahora a la presentación, es que a través de este medio, a través del Facebook, a través del Zoom u otras redes, podamos nosotros tener estas presentaciones. Hemos definido que para este mes, que ya se empieza a acabar, tenemos tres presentaciones. Vamos a empezar con la que tenemos ahora, pero el martes también vamos a tener otra presentación. Y el último día, el 30 de este mes, vamos a tener una tercera presentación. El objetivo es que también nosotros podamos inaugurar con estas presentaciones un nuevo ciclo, en esta nueva coyuntura. Y a través de la inauguración de ese nuevo ciclo, podamos contar también con presencia de los autores, sobre todo con los prologadores. En este caso nos va a acompañar la licenciada Ana Huanca, que ha sido la que ha trabajado la obra de Pope con anticipación. Ella viene de la carrera de literatura, ha hecho una licenciatura con una tesis referida justamente a la obra de Pope, y ahora ha sido la encargada de hacer justamente este estudio introductorio sobre esta obra, sobre la obra de René Pope. Entonces, en ese marco también vamos a tener durante lo que nos resta del mes, tres presentaciones más, sobre las cuales nosotros vamos a publicarlas igual oportunamente las fechas y los links, para que podamos conectarnos y disfrutar justamente de las presentaciones, además de que estas presentaciones también se van a grabar y difundir constantemente en las páginas de la BBB. Bueno, dicho esto, yo quisiera simplemente continuar con la presentación. Aquí nos acompaña y tiene la amabilidad de acompañarnos Ana Huanca. Muchísimas gracias por la amabilidad de estar en este espacio con nosotros. Y te daría la palabra para que tú puedas empezar a comentarnos y plantearnos toda la perspectiva que tienes sobre la obra de René Pope. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es grato presentar el libro Interior, Mina y Cuentos Mineros del escritor paseño René Pope. A este libro acompaño un estudio introductorio y me gustaría compartirlo con ustedes. Antes de que se publicara la narrativa minera de René Pope, me refiero a los cuentos y testimonios mineros publicados durante la década de los 70, la literatura minera boliviana del siglo XX se caracterizaba por lo general como una literatura de denuncia social. Lo que esa literatura denunciaba en gran medida eran las condiciones de vida marcadas por la explotación y la violencia del campesino convertido en minero. Desde la publicación de los cuentos y el libro Interior, Mina, la narrativa minera boliviana cambia. Es una narrativa, la de René Pope, que construye y se refiere a nuevos discursos y nuevos espacios no explorados antes por la narrativa minera tradicional, sobre todo los discursos y espacios determinados por el interior de la mina. Este paso hacia el universo subterráneo es la marca distintiva de la narrativa minera contemporánea. El personaje minero sujeto proletario en esta narrativa parece emitir su discurso desde lo subterráneo minero, un nuevo locus de enunciación, y desde allí produce y reproduce sus mitos, ritos y fetiches. Por otro lado, como la narrativa minera poperiana se inscribe a la sombra de la dictadura militar de los años 70, entre sus páginas se presentan los momentos más sombríos por los que tuvo que atravesar la sociedad minera. Sobre el libro Interior, Mina. El libro Interior, Mina, de René Pope fue publicado en 1986 y escrito en los espacios de las minas bolivianas, allá en la década de los 70 del siglo XX. En sus páginas, el autor parece emitir sus discursos desde el interior mina, y desde allí produce dos aspectos esenciales, el mitológico y el social. El aspecto mitológico gira alrededor de la figura del tío, símbolo dominante de la mina, y las múltiples creencias relacionadas con la mina. El aspecto social aborda temáticas referidas a las condiciones de vida de las familias mineras, el trabajo infrahumano del obrero minero, las reuniones clandestinas, y desde la memoria colectiva de los mineros, las masacres en los asientos mineros. En sus primeras páginas, René Pope describe su viaje rumbo a las minas, Catavi, Lallagua y siglo XX. Su establecimiento en la casa de Filipo, seudónimo que recibe el máximo representante de los mineros, Filemón Escobar. Su acceso al trabajo como ayudante de Casilano. También describe las calles principales. La Linares, por ejemplo, es la calle más importante de Lallagua. La calle de los comercios y la que ensambla con siglo XX, que es el campamento minero. René Pope dice, Los empleados, es decir, las personas que trabajan en el área administrativa, en las empresas mineras, gozan de ciertos privilegios. Los colectivos o vehículos, sólo para los empleados, no para los obreros, porque apestan a chaca o están sucios de ropa. Sólo en las pensiones de siglo XX y Cancañiri, conocido con el nombre de carterías, el minero recaba fichas para adquirir coca, cigarros, lejía, un plato del agua o un plato de ají de fideos. Como las páginas de René Pope están impregnadas de su experiencia vivencial, en las minas bolivianas se describen hechos que acontecen dentro de la mina y fuera de ella. Por ejemplo, en exterior, Minas René Pope es un testigo presencial. Observa el hambre, la pobreza y la miseria de las familias mineras. En las minas, el salario y la pulparía atrapan la atención del campesino convertido en minero. Su fin es mejorar su condición de vida. Una vez Quindés ingresa a trabajar como obrero minero para alguna de las empresas mineras, encuentra poco o casi nada. Y su condición de vida y la de sus familias no mejoran. ¿Qué podemos decir del aspecto formal del libro Interior Mina? El libro Interior Mina se parece más a un diario personal. El autor anota el lugar. Mina, siglo XX. El año, 1971. Los meses. El diario inicia un 24 de enero y concluye un 18 de mayo. La primera entrada del libro empieza así. Enero, 1971. Siglo XX. Punto, domingo 24. Y Zené Pope empieza a narrar los hechos que acontecieron durante el día. En las siguientes páginas, el autor procede de la misma manera. Los días que más eligió para escribir Zené Pope son los miércoles y los viernes. Como su escritura dura alrededor de cinco meses, el autor lleva su diario personal a Interior Mina y desde allí escribe. Para escribir, aprovecha las horas de lonche, es decir, las horas de almuerzo. Dice el autor en su diario de entrada del viernes 12 de marzo. Yo me fui a escribir y a lonchear rápidamente. El rol de la escritura cobra relevancia en el diario de Pope. Sin el registro de la escritura, hubiera sido imposible conocer el interior mina. Lo novedoso de René Pope es que en su escritura está impregnada de espacios oscuros, peligrosos, laberínticos y ricos en minerales. Quiero señalar aquí que varios ejemplos del libro Interior Mina están plasmados en los cuentos mineros de Pope. El autor toma varios datos reales para literaturizarlos, como él mismo dice. Entre estos figuran los muertos que vagan por las galerías de la mina, manifestándose y apareciéndose a los vivos. La imagen del tío, de diversas formas y tamaños. Las reverencias y los insultos para el tío y la vieja, y con palabras soeces. Vieja carajo para la mina y gran puta para el tío. El lenguaje mismo del personaje minero es soes. Los nombres, curo, chuspi, cola, tucán, obreros mineros de interior mina, también figuran en los cuentos de Pope. Asimismo, está presente el lenguaje oral del minero. ¡Qué huevada! ¡Oyes! ¡Carajo! ¡Mucho es! El robo de minerales, el juqueo, también es una constante en el libro Interior Mina y en los cuentos. Y los mineros justifican ese proceder. El diario del martes 9 de marzo dice, Todos lo hacen sin excepción. El pago es mísero, no alcanza para vivir. Y esta es la forma de balancear la economía del hogar. El mineral sustraído sucede en la realidad y sucede también en la ficción. De las diferencias entre el libro Interior Mina y los cuentos mineros. El libro Interior Mina describe el hambre, la miseria y la pobreza de las familias mineras. Los cuentos mineros, no. El diario de entrada del miércoles 27 de febrero describe una hilera de mendigos apostados en las afueras de las minas Siglo XX y Lallagua. La mayoría de estos hombres, ex trabajadores de las minas, quedaron ciegos, mancos, cojos, producto de los accidentes sucedidos en Interior Mina. Su mendicidad es el resultado de la decisión de las empresas que los expulsaron sin ninguna indemnización. De las minas bolivianas, lo que más impresiona al lector es el hambre del niño, hijo de minero. En el diario de entrada del lunes 22 de febrero, un maestro de escuela dice Hay niños que no comen tres días, son los primeros en recibir el desayuno escolar. Están siempre en la primera fila. No hacen tareas, siempre hambrientos, sucios y eraposos. Los niños brillan de ausencia en los cuentos de Pope. Otra de las diferencias marcadas entre Interior Mina y los cuentos se da mediante la ocupación de las minas. En el libro Interior Mina, los mineros con más de 20 o 25 años de servicio en las minas recuerdan episodios sombríos y sangrientos, como el trabajo militarizado, la ocupación militar y las masacres mineras bajo gobiernos autoritarios como Obando y Bajeros. La entrada del miércoles 14 de abril dice El trabajo militarizado por cada 20 obreros había tres soldados armados, listos a disparar a quemarropa. Quienes recuerdan estos hechos son los mismos mineros. Estos hechos están incrustados en la memoria colectiva de los mineros, en la memoria histórica o acumulación en el seno de la sangre, como decía Sableta Mercado. Algo parecido sucede en los cuentos, pero con rasgos diferenciados. El cuento La Cola dice que por cada 10 obreros, un soldado custodiaba el trabajo minero. ¿Qué podemos decir del universo mitológico en la narrativa poperiana? El universo de interior mina es un espacio oscuro, laberíntico y tenebroso, donde confluyen dioses, mitos y creencias, que influyen de una manera en el pensamiento andino minero. Y es a la vez el espacio concreto social y laboral del obrero. En interior de la mina, el obrero se topa con la figura del tío. El tío de la mina El tío es la deidad suprema de los Andes. La imagen del tío se encuentra entronizada en algún lugar estratégico de la mina, protegido contra los impactos de las cotidianas explotaciones. Esta figura se encuentra entronizada porque para un minero no hay paraje que inicie sus labores de explotación sin que no se haya antes entronizado la efigie del tío. La narrativa poperiana En la narrativa poperiana, el tío es una imagen esculpida, hecha de roca y de barro mineralizada. Sus cuernos de diablo, sus orejas puntiagudas y sus ojos candentes infunden un aire sobrenatural. El tío, mitad dios, mitad diablo, es la síntesis más perfecta del subterráneo minero. De ahí que sea considerado también como el soberano de los socavones y el señor de los infiernos. En el libro interior mina y en los cuentos de Pope no hay un solo tío. Existe una pluralidad de tíos. Los tíos son de distintas formas y de distintos tamaños. Algunos son como el ser humano, otros son pequeños como la palma de la mano. El tío o los tíos de Pope son figuras emblemáticas y en su calidad de obrero minero, el tío ayuda y premia a algunos personajes mineros. De la dimensión mitológica del tío, los espacios de interior mina son múltiples. Estos reciben el nombre de galerías, que siempre son distintas unas de las otras. Algunas son cortas, otras son largas, amplias o estrechas. Algunas galerías son frías, otras son calurosas o tibias. En uno de esos espacios, en lo más profundo de la tierra, se encuentra entronizado el tío. Por esos espacios laberínticos, también transitan los muertos y los malignos. Hablar con propiedad sobre el tío, los muertos y los malignos, también implica hablar sobre el mancapacha, puesto que existe una conexión íntima entre mancapacha e interior mina. Esto porque tanto en interior mina como en mancapacha, albergan a estos otros seres, el tío, los muertos, los malignos, que se manifiestan ambivalentemente. En algunos momentos se muestran generosos, en otras ocasiones no. Mancapacha naimara, ukupacha en quechua, es la morada del tzupay, los muertos, los malignos, los diablos. O es la dimensión espaciotemporal de los diablos, los demonios, los condenados. El mancapacha, el universo de abajo, es un universo oculto, secreto. En uno de esos espacios habita el tío, conocido también como diablo minero. Según los estudios de Buseca Sanz y Harris, En las entrañas tenebrosas de la tierra, mora un voraz hambriento llamado tío. Si el hambre del tío es voraz, también su generosidad puede ser desmedida. Algunos mueren en la mina, pero a otros les entrega enormes tesoros. En el mancapacha interior mina, también están ubicados los muertos. Los muertos son las almas de los mineros que han muerto producto de un accidente acontecido en interior mina. Según la creencia de los mineros, la muerte no es el fin, sino el principio de convivencia entre los vivos y los muertos. En los cuentos y en el libro interior mina, los muertos se manifiestan a los vivos cuando éstos se encuentran solos. Específicamente se manifiestan en los planchones. Y ahí siguen viviendo a su modo los muertos. ¿Qué podemos decir de los universos sociales y políticos en la narrativa minera poperiana? La descripción o alusión a la situación sociopolítica es una constante en los asientos y mineros. Y por eso, en el universo referencial de la narrativa de René Poppe. Como la cuantística minera de Poppe se inscribe a la sombra de la dictadura militar de la década de los 70, la de Banzer, la temática de la violencia y de la represión se da tanto en exterior como en interior de la mina. Aquí decimos que los personajes de Poppe son un grupo colectivo organizado. Utilizamos o uso el concepto Kuala propuesto por Zabaleta Mercado, pues este autor señala la calidad y la intensidad minera referida a la clase minera. Los mineros son el Kuala de la sociedad porque son un sector organizado, un sector concentrado. Y esta clase organizada usa interior mina como un espacio político. En los espacios de interior mina, el personaje minero de René Poppe ha despertado una conciencia de clase. Un personaje minero del cuento La Kuala se expresa así. Que todos los ciudadanos de todas las clases del país lo sepan. Nosotros no boiqueteamos la producción. Por nuestro trabajo vive el 60% de la economía, debemos decirles así, desde la plaza, no desde interior mina. Para Zabaleta Mercado, los mineros son el Kuala de la sociedad boliviana no solo por su lugar en la producción o por su colocación en el proceso de producción, sino además porque es una clase consciente de que ocupa ese lugar. El Estado y la sociedad saben que los personajes mineros de Poppe son el sostén económico de la nación. El simple hecho de que el minero esté consciente de que él es la columna vertebral de su sociedad es un claro indicio que ha despertado una conciencia diferente en los socavones. Y esta clase organizada tiene una visión política. Su objetivo es llegar al poder. Pero claro, como esa conformación supone una amenaza para ese Estado, ese Estado toma represalias drásticas. El Estado represor efectúa planes de rastrillaje contra los líderes políticos mineros, apunta su dirección hacia los dirigentes clandestinos con la finalidad de atemorizarlos, amedrentarlos y acallar la resistencia. Después de la intensa persecución, el gobierno ocupa las minas y finalmente se desatan las masacres mineras. Dos núcleos de poder se enfrentan en la coetaneidad del aislamiento geográfico, del locus, dice Zabaleta Mercado. Estos dos núcleos de poder son el ejército minero y el proletariado minero. Los espacios inhospitalarios de la mina son así escenario de la gestación de los profundísimos sentimientos corporativos de los mineros. El cuento que mejor ilustra el enfrentamiento entre estos dos núcleos de poder es la cola. El enfrentamiento entre el proletariado minero y el ejército es narrado en principio a través de la captura del máximo líder político de los mineros, Flaco, que es la chispa que enciende la llama de las protestas mineras y la confrontación. Luego se desatan las masacres. Las masacres mineras. En el cuento La Cola se relatan dos masacres. La primera masacre ocurre frente a la residencia de los oficiales. Los mineros se organizan y emprenden una marcha de manifestación zumbo al alojamiento de los coroneles y generales. Frente a la residencia, los mineros protestan y vociferan. Finalmente el ejército responde con sus armas de fuego. Los mineros corren despavoridos. Otros caen muertos. La segunda masacre ocurre en los campamentos. Los campamentos o distritos mineros se montaron, geográficamente hablando, en un espacio aislado. El aislamiento geográfico es, como dice Zabaleta Mercado, una partícula en medio del vacío. Su aislamiento social. En ese escenario aislado, geográficamente viven hombres, mujeres, niños y ancianos en reducidos cuartos de dos por dos o dos por tres. De manera célebre, Sergio Almaraz dice, hay que conocer un campamento en Bolivia para descubrir cuánto puede resistir el hombre. En esos escenarios inhospitalarios ocurren las llamadas masacres mineras. En la historia de las luchas políticas en Bolivia se llama masacre a la matanza de hombres, mujeres, niños, mineros. En el ensayo Las huelgas y matanzas de obreros, Reinaldo Alcázar dice, las huelgas y masacres mineras en Bolivia sucedieron desde el momento mismo en que los trabajadores mineros empezaron a organizarse en sindicatos desde 1918. Las más célebres por su magnitud y brutalidad son las de Catavi y La Noche de San Juan. Estos sucesos sangrientos de represión inspiraron a varios autores, entre ellos, por ejemplo, a Walter Montenegro con su cuento notable titulado Masacre. Para finalizar este recorrido, veamos algunos apuntes sobre el lenguaje en la narrativa minera de Pope. Uno de los retos a los que debe enfrentarse el lector a la hora de leer los relatos mineros de René Pope es el lenguaje. El lenguaje de la cuantística minera poperiana es singular. Digo esto porque, hasta donde sé, René Pope es el único autor que elabora y construye pacientemente el lenguaje del personaje minero. Al respecto, Guillermo Delgado, en su ensayo, Minas, Quechuas y Tíos, sostiene que no hay otro autor, refiriéndose a Pope, que haya elaborado realmente la lengua de la cultura minera. Este mismo autor dice que para disfrutar los relatos mineros de Pope es necesario conocer el contexto y la lengua. La mayoría de los personajes mineros de Zené Pope son marcados como provenientes de las comunidades rurales, es decir, como bilingües. Aprendieron la lengua predominante de las minas, el castellano, y hablan además quechua. El lenguaje de los personajes. Por ejemplo, algunos de los personajes mineros que transitan por el subterráneo minero se expresan así. Ya deben estar almorzando los joya runas. Ari jefe, Ari oye, ancha trabajo amiguito. Este bilingüismo parece manifestarse en la sintaxis misma. En el cuento joya loco, por ejemplo, leemos. El tucán me preguntaba si era nuevo. Sí, maestrito. ¿De dónde eres? De San Pedro, maestrito. Tus papás tienes. En la cosecha están, maestrito. Te has de acostumbrar a la mina. Varios son los personajes mineros que usan la palabra oyes, que se vuelve en esta reconstrucción o ilusión de oralidad, un índice, una señal. ¿Qué pasa? Oyes. Mucho es oyes. Fregada la situación. Oyes. ¿Qué estará pasando? Oyes. Es un lenguaje que no remera simplemente un dialecto, dialecto, sino que utiliza las formas sintácticas o lexicales propias de lo coloquial. El lenguaje como lenguaje de clase. El lenguaje o habla del personaje minero fluye natural y sistemáticamente. En el subterráneo minero, pues nadie se preocupa por aclarar el significado de cada tecnicismo. En su fuente laboral, el personaje minero usa un vocabulario particular para comunicarse con sus compañeros de trabajo. Buzón, cazonear, trocera, llampu, chuzu, chacliacha, rajo, cosni, tolva. Sin extrañeza suenan estas palabras por los laberínticos espacios de la mina. Y el personaje minero los entiende perfectamente. El lenguaje soes y el tío. El vocabulario del personaje minero también está impregnado por la escatología, los soes. Con ese tipo de vocabulario suele expresarse la mayoría de los personajes de Pope, sean estos mineros o no. Pero el lenguaje obsceno también suele usarse para ensalzar y estimular a las deidades oriundas del subterráneo, como el tío y la vieja. Y mostrar un grado de familiaridad, confianza e intimidad entre los mismos personajes mineros. Palabras como huevada, carajo, joder, gran puta, son algunas de las expresiones que usa el personaje minero poperiano cuando se enoja con su semejante, cuando se dirige a las deidades o cuando entabla alguna conversación amigable con algún personaje minero, sea dentro de la mina o fuera de ella. Política y lenguaje. Como la cuentística minera poperiana se inscribe a la sombra de la dictadura militar de los años 70 del siglo XX, la problemática social y política supone un lenguaje propio. Hay pues un vocabulario común en el que los personajes se reconocen. Situación, sindicato, clandestino, asamblea, represión, celdas, disparos, dinamita. Estas palabras aluden a una memoria política corta que, como el vocabulario bilingüe que nos emite al origen campesino, o los del vocabulario del trabajo, ayudan a definir una identidad narrativa. A manera de conclusión. El libro, la lectura del libro Interior Mina y los cuentos mineros de René Poupé, produce sin duda una imagen general de la narrativa poperiana, la de una densidad mítica, histórica, lingüística, política y narrativa en la configuración del sujeto minero. Quizá a ello se refería Zabaleta Mercado al elogiar a esta clase social su capacidad para la memoria, aquello que llamó acumulación en el seno de la clase. Gracias. Muchas gracias, Ana, por la brillante exposición. Creo que todas y todas que te han escuchado en vivo han sentido lo mismo que yo al escuchar tus palabras. Es decir, una invitación a la lectura y una remembranza bastante profunda, literaria, social, política, de lo que ha reflejado Pop en estos cuentos y en este texto que ha sido producido por la bebé. Así que creo que mejor invitación para poder leer el libro no ha habido. Muchísimas gracias nuevamente, Ana, por esta fabulosa presentación. Bien, a todas y a todos les agradecemos muchísimo el hecho de haber estado aquí presentes con nosotros en vivo con esta presentación, no sin antes recordarles brevemente que esta es una nueva entrada a una forma diferente de presentación mientras esté durando esta crisis de salud, pero que no para nada es, digamos así, falta de fuerza y de fe. Acabamos de ver la gran presentación y vigorosa presentación de Ana que nos refleja de manera bastante clara todo el fuego que uno siente cuando revisa una obra como esta. Entonces esperemos que eso se pueda compartir y transmitir a través de estos medios inevitables por el momento, pero no se olviden que a partir de mañana, quiero también anunciarles, se va a poder adquirir los libros de la Biblioteca del Bicertenario del CIS a través de Delivery porque seguramente vamos a tener todavía algunos días más de cuarentena y en función de eso hemos decidido, por un lado, aparte de lo que había anunciado que es la idea de la publicación vía digital, también el tema del Delivery, sobre todo aquí La Paz y el Alto, las personas que quieran adquirir el texto desde mañana van a estar colgados los teléfonos y los WhatsApp para que puedan hacer. Bueno, no se olviden también que el día martes tenemos una presentación de la antología de la ciencia política a cargo del prorrogador que es Fernando Mayorga, que vamos a ver también estar en vivo, él va a estar en Cochabamba, pero vamos a hacer una conexión en vivo para que podamos también escuchar esa presentación de ese texto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Será hasta el martes. Gracias. 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 Gracias.